Yo pediría la verdadera igualdad, porque a día de hoy parece ser que entre mujeres y hombres tenemos la igualdad, pero en lealidad yo creo que no es así. Las mujeres trabajadoras tenemos doble trabajo, aparte de trabajar en nuestra empresa o en nuestro puesto, tenemos que trabajar en casa. Parece ser que las tareas de la casa, cuidado del niño, es más trabajo de mujer que trabajo de hombre. Las mujeres, aparte de trabajar, tenemos que hacer tareas en casa, tenemos que estar cuidando a los niños. Eso yo pediría que tenga más igualdad de que los hombres también se pueda hacer la mitad de los trabajos que hacen los mujeres, en casa. Yo creo que en el sector de moda no hay desigualdades, tampoco hay machismo. Es más, en mi equipo tenemos más diseñadores chicas que chicos, porque en el sector de la moda, aparte del diseño general, también necesitamos personas que sean muy detallistas. Y desde mi punto de vista parece ser que las mujeres somos más detallistas, cuidamos más en los detalles. Y entonces a mí incluso me gusta más trabajar con los diseñadores femeninas que masculinas.